Nosotros nos sentimos perjudicados en nuestro sector turismo, que es uno de los pilares de nuestra economía por el motivo de este lío, se puede decir, entre la Universidad César Vallejo y nuestro jugador, nuestro famoso jugador como es Paolo. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Timoteo Massa, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Libertad. ¿Por qué este lío entre la César Vallejo y Paolo Guerrero resulta que ha golpeado el turismo? ¿Por qué? Bienvenido señor Massa. ¿Por qué ha golpeado el turismo este lío? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Y bien, nosotros nos sentimos perjudicados en nuestro sector turismo, que es uno de los pilares de nuestra economía por el motivo de este lío, se puede decir, entre la Universidad César Vallejo y nuestro jugador, nuestro famoso jugador como es Paolo. Entonces, nos sentimos perjudicados porque de alguna manera esta forma como él ha comentado que lo están exorcionando a su familia llega inmediatamente a nivel mundial. Y eso significa que los turistas ya no quieren venir al Perú y sobre todo al norte, ¿no? Porque quizás los pocos que pueden venir vienen a Perú, pero vienen más al sur, donde tenemos a una de las siete maravillas del mundo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que al Paolo exponer la extorsión de la cual ha sido víctima, en realidad la gente más miedo va a tener en ir a Trujillo? Pero la extorsión ha sido aquí en Lima, ¿no? Lo que pasa es que él también, a la par, ha dicho yo no quiero ir a jugar porque los extorsionadores, de hecho, han salido de Trujillo. Pero la extorsionada es su madre y su madre está aquí en Lima. Nos explica mejor la situación y cómo ustedes han visto este impacto después de la pausa. Espérenos un momentito, regresamos con precisamente el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Libertad. Ahora, regresamos. Después de la mala racha, ¿no?, que están atravesando en Trujillo y en la Libertad en toda la región por la inseguridad, hay este lío, ¿no?, de nunca acabar de la UCB, de la César Vallejo con Paolo Guerrero, que en realidad los pone en una situación más compleja. ¿Cómo ustedes perciben, ven, han medido el impacto de este lío? Impacto se ha sumado a toda esta inseguridad que ha venido sucediendo todos estos últimos meses, o el año 2023 y ya iniciando el 2024, a la inseguridad que tenemos en la ciudad de Trujillo y en general a toda la región de la Libertad, se suma este lío entre la UCB y nuestro capitán, el famoso Paolo, ¿no? Entonces, eso nos está perjudicando mucho, como le comentaba hace un momento, porque ya turista como que ya no hay confianza, ya no hay seguridad en venir a nuestro país. Y si vienen, ya no van a venir al norte, ¿no? Generalmente se van al sur. Es por eso que nosotros, ahora en Trujillo, ha caído demasiado los ingresos en el giro de negocio o en el gremio que me encuentro yo como presidente, porque ahora hay mucha inseguridad en la ciudad y como que la gente más jala para el sur. Claro, generalmente esa zona es donde está teniendo buenos ingresos, más ingresos, y eso de todas maneras le cae bien al Perú, pero eso no es todo, ¿no? Porque una parte solamente de turistas están viniendo a nuestro país y la otra parte no viene por desconfianza. Entonces se han tenido que anular quizás algunas visitas que hemos tendido de otros países por cuestión académica, capacitación, porque estamos en esta situación ahora. ¿Ustedes han visto que han cancelado reservas en esta última semana desde que se ha hecho público esta guerra, lío, disconformidad de Paolo Guerrero y también de Richard Acuña? Claro, ha habido algunas cancelaciones, por supuesto que sí. Tenemos empresarios que han manifestado, ¿no? Y hemos salido nosotros acá en la ciudad de Trujillo en una marcha que hubo por la paz. Salimos los empresarios, ¿no? Salimos de ahora en que queremos que cese, ¿no? Y que las autoridades nacionales, regionales y municipales hagan un trabajo articulado, ¿no? Y ahora con este declaratorio de emergencia no es suficiente porque ya vamos pasando varios, ya creo que este es el cuarto o quinto y seguimos en lo mismo. No hay como que el gobierno nacional y las autoridades regionales y municipales no hacen un trabajo en conjunto y escoger las mejores estrategias y de esa manera no perjudicar al empresario. Porque el empresario, de hecho, que en este periodo de 60 días de emergencia estamos siendo afectados en los ingresos que teníamos normalmente. ¿Y tienen ustedes cifras de comparación para ver cómo ha disminuido el flujo de turismo o el flujo en los restaurantes por la criminalidad? Claro. Bueno, no tengo las cifras exactas, pero tengo porcentajes. A ver. Porque en porcentaje estamos oscilando entre 35 a 40% de ingresos que ha disminuido nuestro sector. Hemos podido, pues, conversar con cada uno de los empresarios y ver sus ingresos, cómo se están comportando a comparación, pues, inclusive de post-pandemia estábamos mejor que estamos ahora. Ahora es como ustedes están en Lima, pero el mensaje llega al instante, ¿no? Y así llega al mundo. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Trujillo? Hay extorsiones, hay asaltos, robo de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, este, también hay lo que son, este, las capturas, ¿no? ¿Cuántos turistas llegaban antes de la pandemia? Antes de pandemia nosotros teníamos un promedio de turistas a nivel nacional, un promedio de 3 millones. No, no, no. A nivel de la libertad. A nivel de la libertad, bueno, yo estaba viendo a nivel nacional, a nivel de la libertad teníamos a nivel internacional un promedio de 500 a 600 mil turistas al año. Y ya, ¿y ahora? Ahora estamos... En el 2023 hemos llegado a un promedio de 300 mil. Se ha disminuido un promedio de 50%. Aproximadamente, ¿no? ¿Y ustedes creen que es por la criminalidad? Por supuesto, por supuesto. Y también por lo que se arrastra de la pandemia. Vino la pandemia, vino lo de la parte del gobierno, el periodo político que había, los paros que había en el sur, y eso de alguna manera perjudicó. Luego vino la enfermedad del dengue, y ahora viene eso de la inseguridad, y es lo último que es con nuestros capitános, nuestros jugadores peruanos. Bueno, es todo un hotel perfecto. Muy bien. Entonces, ojalá que se puedan recuperar, y como usted dice, todo se les junta. Muchísimas gracias a Timoteo Massa, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Libertad. En realidad nos ha hecho una recordación de todo, ¿no? El COVID, el dengue, lo del capitán, la inseguridad, la inestabilidad política, todo se ha juntado en Trujillo. Necesita muchísima ayuda para recuperar todo lo que han perdido. 50% del turismo, y esto quiere decir cuántos puestos de trabajo, cuánta recaudación, cuánto es lo que está perdiendo. Y esto quiere decir cuántos puestos de trabajo,